Se jugó la quinta fecha del campeonato de clausura de la Liga de los Barrios y estos fueron los resultados. En serie de 40 años, a las Acacias 0, Balmaceda 8, Casa del Pilar 2, Manuel Alarcón 1, Juan Francisco González 1, La Cruz 5, Maestros del Cementerio 1, Wilco Alto 6, Los Tucanes 2, Villa Chacra Marín 1, Unión Media Luna 2, Doctor Fernández 3, Benedicto Villa Blanca 2, Avenida Chile 0. En la serie de 35 años, estos fueron los resultados. Las Acacias 3, Balmaceda 3, Casa del Pilar 0, Manuel Alarcón 2, Juan Francisco González 2, La Cruz 0, Maestros del Cementerio 3, Wilco Alto 2, Los Tucanes 2, Villa Chacra Marín 0, Unión Media Luna 4, Doctor Fernández 1, Benedicto Villa Blanca 1, Avenida Chile 4. La tabla de posiciones sigue siendo encabezada por Doctor Fernández con 23 puntos, segundo, Casa del Pilar con 20, tercero, Avenida Chile con 19, cuarto, La Cruz con 18, quintos, Unión Media Luna y Los Tucanes con 17, séptimo, Manuel Alarcón con 15, octavo, Wilco Alto con 13, novenos, Balmaceda y Maestros del Cementerio con 10, undécimo, Benedicto Villa Blanca y Villa Chacra Marín con 9, décimo tercero, Las Acacias con 7, décimo cuarto, Juan Francisco González con 6 puntos. La tercera fecha de su segunda fase jugaron los Super Senior 50 el pasado fin de semana y estos fueron los resultados. En la liguilla por el título, Real Sociedad 0, Juventus El Bajo 2, Clemente Álvarez 1, Bella Esperanza 3, Santa Elvira 0, Heriberto Mesa 1, Ignacio Serrano 0, Conde de Manso A2, Pedro Yañez 1, Independiente 1. Por el Intergrupo, César Bacha venció por 4 goles a 1 al Conde de Manso B. Por la liguilla de Consuelo, Pudahuel 1, Paquedano 5, Arturo Prat 4, Torino 0, Verdemar 2, Unión Libertad 3, Wilco Alto 3, Carmen Bajo 3, Manuel José Benítez 1, Villarreal 1. La tabla de posiciones ahora es encabezada por Bella Esperanza y Heriberto Mesa con 9 puntos, tercero, Real Sociedad, Conde de Manso, Juventus El Bajo y César Bacha con 6, séptimos, Independiente y Pedro Yañez con 4, novenos, Santa Elvira con 3, décimos, Clemente Álvarez e Ignacio Serrano sin unidades. Mientras tanto que en la liguilla de Consuelo, los punteros son Baquedano y Unión Libertad con 7 puntos, tercero, Manuel José Benítez con 5, cuartos, Arturo Prat, Villarreal y Torino con 4, séptimo, Conde de Manso B con 3 puntos, octavo, Verdemar con 2, novenos, Wilco Alto, Budahuel y Carmen Bajo con 1 punto.